En Corinto se descargaron 518 contenedores de importación y 1.183 de exportación con productos como azúcar, café, tabaco y banano. Además, 198 vehículos nuevos vinieron en un barco con mercadería rodante, dos tanqueros con 10.963 toneladas de diésel de importación y más de 14.000 toneladas de melaza de exportación. Se atendieron dos buques graneleros con productos de importación, 22.132 toneladas de maíz y se exportaron 13.410 toneladas de azúcar. En el puerto Arlención, en el municipio del Rama, se atendieron 232 contenedores de importación y 328 contenedores de exportación con productos como carne de res, café y cacao. Además de ocho barcos con 1.000 toneladas de productos varios. En Puerto Sandino se atendieron tres buques internacionales. El MT Ingar Schultz, procedente de la República Dominicana, con 4.161 toneladas de gas licuado. En Puerto Granada, se atendieron el Nordic Geneva, procedente de Texas, con productos de importación, con 52.988 toneladas de petróleo crudo. Y se exportaron 15.240 toneladas de petróleo. En San Jorge se atendieron 2.194 toneladas de abarrotes y materiales de construcción que se llevaron a la isla de MTP. En Puerto Granada, se atendieron 126 naves de cabotaje, 1.116 toneladas de aguacate, sandía, limón, cerveza, abarrotes, vehículos y materiales de construcción. El Salvador Allende fue visitado por 39.726 turistas y en todos los puertos turísticos del país, la afluencia fue de 68.798 vacacionistas. Tania Sirias, TV Noticias.